El 7 de febrero de 1999 moría a los 63 años de un cáncer linfático el rey Hussein de Jordania. Descendiente directo de Mahoma por su linaje Hashemi, accedió al trono del recién creado reino de Jordania con tan solo 17 años ante la enfermedad mental de su padre. Sufrió multitud de atentados, el primero cuando su abuelo Abdullah fue asesinado en la mezquita de Omar de Jerusalén en 1951 y una de las balas le rebotó en la medalla que llevaba en el pecho. Atravesó momentos difíciles, como el septiembre negro de 1970 cuando grupos palestinos estuvieron a punto de tomar el poder de Amán por las armas. Casado en cuatro ocasiones, su última esposa Nur le dio cuatro hijos, aunque su favorita fue la bella palestina Alia, fallecida en un accidente de aviación, lo que le sumió en una profunda depresión. Reconocido estadista, medió en importantes conflictos de difícil arreglo como el que enfrenta a palestinos e israelíes. Más allá de su muerte, los jordanos continúan venerándolo.